El amor puño de la mamita Mucho canté para entretenerte Mucho te conflací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Tu llanto hipócrita de mujer Mucho canté para entretenerte Mucho te conflací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Tu llanto hipócrita de mujer Y por eso digo yo, déjate de bobería Yo siempre a ti te decía Que no lloraras con el diablo Tú y yo, la mamá 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 Ay, déjate de bobería Tú y yo, la mamá Yo te decía mamita Que no jugaras con Satanás Tú y yo, la mamá Tú y yo, 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 la mamá Tú y yo, la mamá Ay, mamacita de mi vida Ay, mamacita de mi vida Tú y yo, la mamá Tú y yo, la mamá Ven para allá A gozar A gozar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!